El clásico pastel de carne que ha pasado entre muchas familias, evolucionando y volviéndose más rico. Hoy llega hasta Chef en Proceso, para este elegí hacer una mezcla de un kilo de carne molida de res, con el mejor porcentaje de grasa y carne, que es 80-20, y con otro kilo pero de carne molida de cerdo. Ahora, aquí vienen los huevos, que solo son dos piezas para aglutinar la mezcla. De ahí le siguen unos 10 dashes de salsa inglesa, o como 5 cucharaditas, y las 3 clásicas cucharadas de mostaza. De verdura voy a usar media cebolla blanca, que debes cortar en cubos bien pequeños, al igual que unos 5 dientes de ajo sin cáscara, picados súper finos. Ahora debes calcularle para usar un poco menos de la mitad del ajo picado, pero en jengibre. A este se le quita con una cuchara a la piel, bien fácil, e igual cortalo en cubitos. Solo falta picar un puño de hojas del perejil fresco finamente. Agrega todas estas verduras con la carne, y termina de sazonar con sal en grano, pimienta negra molida, y nuestro maravilloso polvo de chiles. Ahora sí, mezcla la carne con tus manitas, o una palita, para que todo quede bien incorporado. Como yo no tengo de esos moldes rectangulares para hornear el pastel, voy a usar unas hojas de aluminio, y encima iré acomodando unas rebanadas de tocino, para compactar la carne. Estoy usando 600 gramos de un tocino de buen grosor, para que no se me rompa. Acomódalos en filita, empalmados unos con otros, y lo mismo, pero frente de los que ya acomodaste. Ahora sí, ve poniendo la carne, extiendela por todo el tocino, que esté al mismo nivel, pero déjale un pequeño espacio aquí al final, y encima de todo, le voy a rallar 200 gramos de queso chihuahua, tupiendo la carne, claro que tú usa del queso que más te agrade. Acabado eso, lo iré envolviendo, tomándolo del aluminio hacia el frente, apretando bien el tocino, como si fuera un rollo de sushi, terminando de unir en el espacio que dejaste vacío. Solo termina de sellar sus lados, y pásalo a una charola o pavera, para llevarlo al horno a 200 grados centígrados. Mientras tanto, iré preparando la guarnición, que será un clásico puré, pero con lo mejor de dos mundos, porque usaré dos jamotitos y tres papas blancas. Les voy a ir quitando la piel a ambos, para cortarlos en sextos o trozos grandes, así no tardarán tanto en cocerse. Ya solo pásalos a una olla con suficiente agua fría, y ponlos en la estufa a fuego medio, para que su cocción empiece pareja. Después de unos 30 minutos, en lo que estuvieron hirviendo, chécalos enterrándoles un tenedor, y no debes tener resistencia alguna. Escúrrelos, y antes que se enfríen, echarles unas 4 cucharadas de mantequilla, junto con unas 3 cucharadas de crema ácida. Sazona con sal en grano, y pimienta negra molida, y empieza a machacarlo súper bien, tú sabes con qué textura lo dejas. Si más rústico o más fino, el mío quedó súper cremoso, y para nada seco. Después de una hora, el pastel de carne viene saliendo, chécate cómo se doró el tocinito súper crujiente, escurriendo puro sabor. Aquí en el plato, dejaré caer una cucharada del puré de camote y papa, y llegó el momento de cortar una buena rebanada del pastel, para servirlo encima del puré, ambos bañados de la salsa o gravy que más te guste. Y mira nada más qué belleza de pastelito nos andamos manejando, que créeme, nadie al probarlo, lo va a olvidar.